En el estado de Oaxaca hay 11,479 alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales, de los cuales 2,670 presentan alguna condición específica de discapacidad, 930 se encuentran en los valles centrales, asimismo hay 8,784 niñas y niños con otras condiciones de aptitudes sobresalientes. Estos infantes con discapacidad se encuentran distribuidos en 100 unidades de servicios de apoyo a la educación regular y en 50 unidades de atención múltiple y su objetivo es incluir y minimizar las barreras en este sector. Es por ello que en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realizó el segundo encuentro pedagógico y cultural para el reconocimiento de las personas con discapacidad. Ustedes constituyen una parte muy importante de los esfuerzos educativos del Instituto y de la parte sindical. Sin incluir a ustedes en este esfuerzo institucional, el YEPO estaría incompleto, el sector educativo estaría incompleto sin ustedes. Ustedes son parte de la razón de ser del rostro humano que tiene que tener la educación en Oaxaca. Por su parte, la jefa del Departamento de Educación Especial, Liliana de la Trinidad Gómez López, aseguró que los principales retos que se enfrentan día a día son las barreras sociales y educativas que obstaculizan el proceso de aprendizaje, así como el reconocimiento de sus derechos humanos. Ese es el intento y ese es el comienzo. El estado de Oaxaca en sí, en el área educativa, estamos tratando de llevar el plan de transformación bajo una teoría crítica en donde se fomenta una escuela para todos y en esa medida y en ese marco podemos nosotros poder ofrecer esa inclusión desde el enfoque de esta teoría. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.